Como parte de la celebración de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del sistema escolarizado de la unidad académica de agronomía, se tuvo un desayuno en el comedor de la propia unidad, en donde el director Pedro Cesati del Villar, acompañado del secretario administrativo Agustín Cerna Aguilera, compartieron los alimentos con los estudiantes. Posteriormente se llevó a cabo la conferencia Caso de Éxito, a cargo del egresado Alberto de Santiago Murillo. En su charla comentó que uno de los grandes problemas hoy en día es el clima, al que calificó de contundente. Sin embargo, dijo, el agrónomo está preparado para formar las estrategias para que los planes de desarrollo sean buenos, mejorando la calidad de vida tanto de los productores como la propia. Posteriormente se ofreció una exhibición de floreo del equipo charro de la unidad académica de agronomía. En este mismo contexto y con el propósito de llevar a cabo investigaciones en el desarrollo de tecnología en semillas, la unidad académica de agronomía firmó convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAB. A este respecto el director de agronomía, Pedro Cesati del Villar, indicó que la unidad cuenta con un estudio de 10 años de investigación de fitomejoramiento donde se obtuvieron semillas nuevas para temporal, las cuales serán evaluadas por el instituto para que queden registradas. Explicó que así mismo se estará trabajando en pastizales y matorrales y otras actividades relacionadas con la ganadería. En este tipo de proyectos, dijo, se tiene contemplada la participación de estudiantes.